Tecnología en mi rock and roll. Internet. Gadgets. Lo nuevo. Oh my king. Con Felipe Ovalle. Estoy acá con nuestro amigo Felipe que... ¿Cómo estáis Felipe? Muy bien, muy bien. Muy cansado esta semana pero muy contento de poder estar una vez más junto a ustedes. Me parece y yo estoy muy feliz de que nos venga a visitar porque nos vienes a contar sobre uno de los estrenos del año, ¿no? Uno de los estrenos más esperados del año. De hecho sí, hay un interés raro por la gente porque ya se están peleando por él, lo están comprando online de forma anticipada. Acá en Chile, por ejemplo, se ha anunciado un poquito y ya están todos... O sea, hay una fanaticada bien importante que se ha ganado a la surcoreana de Samsung este último tiempo y este teléfono lo está reflejando pero con todo. ¿Cómo se llama el teléfono? Samsung Galaxy S3. Claro, muy bien. O Samsung Galaxy S3 o como quieras llamar. S3 o... S3 o... S3. Todo el mundo lo conoce como el S3. Y básicamente esta máquina es una de las más poderosas del mercado y por supuesto una de las más caras también. Y este es un equipo que recién está saliendo al mercado a nivel mundial y en Chile lo deberíamos ver en este mes, a finales de este mes. Entonces hay harta expectación por el mismo y por cortarte rápidamente características de él, básicamente a su antecesor. Digo que el Galaxy S2 ya vemos diferencias físicas inmediatamente. Vemos un teléfono mucho más grande, mucho mejor construido, ya no es tan plástico como normalmente Samsung llega a hacer todas sus cosas. Por una cuestión de aliviarle el peso obviamente y apartar costos por así decirlo. Sí, yo lo pude tomar y es bien livianito. Es grande pero es livianito, no es como el iPhone que es más pesado. Es que el iPhone también tiene una construcción más metálica, como que ahí hay una cuestión de como de elite poco menos, hay que hacerlo con el borde de aluminio, hay mil cosas más. Acá Samsung como que igual trata de imitar esto y ahora de hecho su Galaxy S3 viene en dos colores, uno que se llama People Blue, que es un azul muy opaco, muy bonito. Y el blanco, que supuestamente es como para traer la elite, así como venderte un teléfono de elite. ¿Y es sexy o no? Porque hablábamos la semana pasada de que será sexy o no es sexy. Yo creo que igual es sexy, tiene algo. Tiene algo y es sexy, ¿no? Tiene algo. O sea, lo voy a ver y no va a ser, oh wow, qué sexy. Pero sí, definitivamente estamos viendo algo que es mucho mejor, un paso muy adelante de lo que está haciendo la subcolariana. Porque ya de verdad estamos viendo que se están preocupando de la construcción misma. Eso es como número uno. Número dos, en el interior del equipo ya tenemos un maquinón, ¿no? O sea, un equipo con cuatro núcleos de 1.4 GHz, ¿ya? Una pantalla de 4,8 pulgadas. Eso ya es bastante grande. Casi un tablet. Casi un tablet. Es casi el puerto del Galaxy Note, que es el híbrido tablet con teléfono que había lanzado Galaxy, que era de 5 pulgadas. O sea, ya estamos bordeando el límite ya de saber si es teléfono o tableta. Viene con Android 4.0, su última versión, ¿ya? Y por supuesto, la cámara es algo muy importante. Que acá la gente obviamente les trata de buscar cómo son las fotos y todo. Hay que reconocer que hay una mejora también bastante importante. Si bien son 8 megapíxeles, igual que la versión anterior u otros teléfonos que hay en el mercado, tiene una tecnología que se llama Zero Shooter Lag, ¿ya? Que básicamente lo que hace es que el teléfono se demora absolutamente nada en tomarte una foto. O sea, uno aprieta, otro está. No tenés que esperar, claro. La toma y está listo, sacada la foto inmediatamente. Y con toda la calidad, buenos colores, buena ganancia. O sea, por Instagram corre así rapidísimo. Es increíblemente rápido. O sea, tú estás ganando un teléfono en realidad que estás transformando en una máquina multimedia completa. Llamar, llamar, WhatsApp, mensaje. Vas a tomar fotografía, grabar video en Full HD. ¿Full HD? Sí, con una calidad bastante increíble y en un diseño que también es bastante reactivo para estar trayendo. No incomoda, por ejemplo, si uno lo guarda en el bolsillo, pesa muy poco, es resistente si uno lo empieza a doblar o maltratar un poquito. ¿Se te cae? Si se te cae, se va a quebrar. Eso es obvio. Todos los teléfonos se quiegan. Si uno, si, lamentablemente. Hay un... Ah, bueno, Motorola, por ejemplo, tiene un teléfono casi indestructible. Y el Xperia... El Xperia Active también. Hay un teléfono que también resiste en alto. No, este es como el teléfono de Elegantón y hay que tenerlo... Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Así como cuida el compu, bueno, nada de estar tirando el suelo. Exactamente. Y el tablet tampoco. O sea, de hecho, hay unos videos de pruebas que pueden buscar de cómo resiste este teléfono al lado de un iPhone 4S, ambos se quiebran. O sea, si uno se te cae, por ejemplo, en la calle, en el cemento, se te cayó el bolsillo, se te va a quebrar sí o sí. No, tienen que tratarlos bien. Ojo, ahora me gustaría destacar un poco las características que tiene este teléfono al lado de cualquier otro Android, porque Android hay millones, para que estamos con cosas. Y Samsung ha entendido eso y ha creado su propio servicio. Por ejemplo, el primero, hay uno que se llama Smart Stay. ¿Ya? A todos le puso Smart. A Samsung, todos los productos son Smart. Todo inteligente, todo inteligente. Entonces, el primero, por ejemplo, Smart Stay, lo que hace es que con la cámara frontal del teléfono entiende si tú te lo estás mirando o no, y así se suspende o se apaga el teléfono. O sea, por ejemplo, tiene un límite de tiempo como todos los teléfonos que se apagan si uno no lo está usando. Pero si tú, por ejemplo, estás usando el teléfono sin tocarlo, el teléfono va a mirar si tú lo estás mirando, o sea, hay como un feedback ahí, y no se suspende. Y te reconoce la cara, por supuesto, para poder desbloquearlo. Por ejemplo, hay un sistema de bloqueo, si tú lo enciendes, y en vez de abrirte una clave, tú pones tu cara y te reconoces, y ahí se activa el teléfono. Eso ya es una propiedad de Android, no necesariamente de este teléfono. O sea, en el fondo, ahora los amigos no te van a poder robar el teléfono o postear cuestiones de Facebook. Exactamente. Si te saben la clave, ya no es necesario porque necesitan tu cara. También está Direct Call, que es básicamente que el teléfono entiende cuando tú quieres llamar. Te lo pone en la oreja y ya sabe que ya quieres marcar a alguien. Entonces, te pregunta dónde quieres llamar inmediatamente. Ya, vamos a avanzar más rápido, porque son varias características. También está el tema de Smart Alert, cuando el teléfono tiene una notificación, un mensaje o algo, empieza como a volverse loco y trata muchas veces, cuando estás muy cerca, de avisarte a través del ledo de vibraciones que hay una notificación para que tú vuelvas a tomar. O sea, este teléfono quiere la atención máxima. O sea, te va a molestar todo el día. Exactamente. También está S-Voice, que es una de las características más importantes, que es que tú le hablas al teléfono completamente. Lo mismo que trae Siri en el iPhone, pero ahora está replicado en este teléfono. Le puedes preguntar desde la temperatura del día, guárdame una alerta, manda un correo, manda un tuit. Prácticamente lo que tú quieras, el teléfono lo va a hacer o lo va a responder. Y reconoce la voz porque me ha pasado que cuesta que me reconozca al lado de los computadores y los teléfonos. Nunca entienden lo que les quiero decir. Hay que reconocer que este particularmente tiene muy buena tecnología. Es un poquito lento, quizás. Es un poquito lento al lado, por ejemplo, de Siri, del iPhone, porque reacciona súper rápido. Pero reconoce bastante bien. Ayer estuve haciendo unas pruebas, por ejemplo, estuve tuiteando un par de cosas. Ah, tuiteaste con la voz. Tuiteé con la voz. Impresionante. Entonces puse, por ejemplo, hola Galaxy. Entonces el teléfono despierta. Ya. Y le digo, enviar tuit. Me sale la opción. Yo le digo, estoy mandando este tuit desde mi Samsung Galaxy S3. Perfecto, lo mandé y quedó replicado absolutamente. Pienes que yo tengo un amigo que es australiano. Ya. Y los teléfonos no reconoce el inglés australiano. Le costaba hablar, le hablaban porque tienen acento australiano. Ajá. Y estaba acostumbrado al acento gringo, entonces todo lo que hacía le salía mal. Le salía mal. Oye, rápidamente, lo último. Ya, lo último. Está S-Beam, que es para compartir entre teléfonos Galaxy. Tú lo vas a hacer que compartes fotografías. Está AllSharePlay, AllShareCast, que una, por ejemplo, son tecnologías que te permite compartir desde el teléfono a otros dispositivos. Por ejemplo, si estás conectado a una misma red Wi-Fi, a tu televisor, a tu consola, a tu cámara fotográfica. Hay una conexión completa, un ecosistema completo que Samsung lo está haciendo. Samsung se está transformando en la nueva app. Quiere hacer todo y englobar todo con sus productos. Se ve en los nuevos televisores que ya se venden en Chile, que reconocen voz, gestos y cara. Va a ser lo mismo. Teléfonos, computadores. El futuro va a ser completamente así de conectado. Vamos a esperar el momento en que todo esté unido en una cosa para que no tengamos que comprar tanto aparato. Sí, esto suena mutante, ¿ah? Tiene muchas más características y por lo mismo va a haber un review completo. Voy a pasar al aviso de NoMyGeek.net para que ustedes lo puedan leer con videos, con información de todas las características para que entiendan bien todo lo que es capaz de hacer esta pequeña máquina. Me parece. Entonces, OhMyGeek.net. Se conectan y ven el review completo del Samsung Galaxy S3. Un muy buen teléfono. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Diego. Nos vemos el próximo viernes. Y ahora vamos a escuchar a Fan y Janelle Monae. Esto es We Are Young cuando son las 9 con 49 en mi rock and pop. Give me a second eye.